Música Vive, hermana, como un espíritu andante que vive en cada migrante, ansioso de regresar un día a su patria lejana. Volver a pisar el suelo y a flamear de la bandera, un saludo que le espera para envolverte en un abrazo, de escaleola y bienvenida y de asentarte a descansar en la sombra de algún árbol con asignoranzas de joven y cintas de alguna morra. Sentir el sol de tus playas caminando en tus arenas, de espuma, de agua salada y acariciando tus pies. Van borrando tus pisadas queriendo borrar atrás como para borrar tu pena para que no las desantes y te quedes siempre allá. Te habrá de llenar el alma en regresar muchas cosas y otras tantas muchas cosas también te habrán de apenar porque no habrás de encontrar ya muchos amigos viejos, ni tampoco la abuelita que te mimaba de niña y que te pedía que nunca te olvidaras y volvieras, ni quizás la mamá vieja a lo mejor se marchó esperando tu regreso para darle un último beso y un adiós de despedida. Pero, emidante, así es la vida. Muchos tendríamos que hablar para decir y para contar. Viví la vida al presente y no soñés desgraciado y dejás atrás el pasado hasta donde lo podás a disfrutar. Ya que estás esta noche aquí en fusión y espero que el Nubarrón te puso esta noche en tu alma tomá las penas con carna y espero verte de nuevo el mes que viene en fusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!